Es la que va. Bueno, te sacamos de la grabación. Sí. Están a full, no para. Pero ahora tengo que volver, tengo un remis acá en la puerta. Lo más gracioso es que recién hice una escena que me dice Esperanza, pero madre, se va a ir así con esta lluvia. Digo, tengo un remis en la puerta. ¿Quién avaló? ¿Quién avaló? ¿Quién avaló? Perfecto. De Paulowski te faltó decir. Sí, 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 me voy al programa. Tanto no. Bueno. ¿Qué te dicen las monjas? ¿Te avalarán en la calle o no? Bueno, sí, me saludan. Yo en realidad hice como antes de empezar el programa fui a varios conventos. Claro. Y tuve relaciones. A chusmear. Sí, sí, a charlar con ellas y me parecieron encantadoras. Las monjas son personas muy inteligentes, sobre todo las madres superioras que tienen que estudiar mucho más, ¿no? Son bravas, son muy cultas. Son muy cultas. Son un placer. La verdad que es... Ahora entiendo por qué los hombres, casi todos los hombres están enamorados de las monjas. Bueno, la del espósito aparte es muy linda también, ¿no? Suba un poco eso. Sí, es fácil. Y de locura, claro, con Mariano Martínez. Pero nosotros tenemos mucho arrastre con los hombres, ¿eh? ¿Sí? Todas, sí. ¿Te piropean o no? Sí, el otro día el panadero de la otra cuadra de mi casa me dijo, ¿cómo le van a María? Le digo, bien, ¿usted? Bien. Y me dice, ¿sabe que le queda muy lindo el gorrito ese que se pone para ir a dormir? Para ir a dormir. ¿Es un pijapa? Un gorrito. Un gorrito. Un gorrito que se pone. Yo dije, no hay nada más feo que ponerse un gorrito de esos como de ir a... de ponerse para bañarse, de tela, para una señora. Claro, feo. A él le gusta. Al panadero le gustó. ¿No hay nada más bajabullo que eso? Todo lo que hace la monja le gusta. Bueno, por ahí le gustás vos. No. Es la persona. No, yo escucho los comentarios de los varones. ¿Qué haces con el pelo? ¿Lo tenés todo amontonado ahí arriba? No, me pelaron. Porque no es como eso. Ahora, qué bueno que es participar de un éxito, ¿no? Qué lindo, porque la verdad es lo que significa lo que ha generado la serie y el teatro. Es muy lindo. Es muy lindo y sobre todo con estos personajes. Que ya la gente te dice madre superior. Y te dejan pasar y te atienden bien. El personaje sale. Menos acá que les dije, por favor, pueden bajar un poquito la vida. Habla con el padre. Pero si no, la gente sí es muy cariñosa. Qué bueno. Y además también otra cosa. Que este es un éxito que está emparentado con los niños. Claro. Entonces, los abuelos, los padres. La familia. La familia por los niños hacen cualquier cosa. Pero cualquier cosa. Un interprograma. No, no. De pagar lo que impuesta la entrada. De hacer la cola que tienen que hacer para sacar la entrada. No miran nada. Ana María, vos que viste todo. De verdad te pregunto. Lo de Lali. ¿Cómo lo podés explicar? Porque es un fenómeno que no se entiende. Es tremendo. Tiene una energía inmensa. ¿Y por qué no se entiende? No, quiero decirte... Qué bueno lo que decís, Lali. No, no. Yo la adoro. Y me parece que superó todo. Digo, está delante del resto. Es un fenómeno. No me parece que sea tan difícil de comprender. Ella canta muy bien, actúa muy bien. Tiene un ángel muy especial. Y la novela pegó. Y la historia pegó. La iglesia está chocha con nosotros porque además la hacemos quedar bien. ¿Y cómo te pega vos el éxito? Ya tuviste millones de éxitos. No, pero como este no. ¿No? No. Yo nunca hice nada en televisión que haya tenido tanta repercusión como para ir al teatro. Yo no sabía lo que era hacer. ¿Ustedes no lo vieron en el espectáculo? ¿El teatro no? El teatro no. No, no se puede creer. Buena producción. Impresionante. No, no se puede creer lo que le pasa a la gente. Son dos mil, cuatro mil personas por noche. Está increíble. Está increíble. Y además los chicos no gritan tipo... ¡Ay! ¡Ay! No, gritan tipo mantra. Es envolvente el grito. Entra Esperanza y... ¡Oh! Entra el padre, entra la madre. Es una cosa que no se puede creer. Increíble. Él la está moviendo a... Sí, eso es un espectáculo en sí mismo. Mirá, ahí están las imágenes. La verdad que sí, la rompen en el teatro, la rompen en el 13. Y ahora se viene la película también. Y sale la Biblia de Lali. A la María cuando te dijeron... Después me aprovecho para arreglarme. Cuando te dijeron vamos a hacer teatro, vos... ¿Feliz? ¿Teatro también o estás feliz de todo lo que pasa? No, yo a mí me dio mucha curiosidad y un amigo mío me dijo... Ana, no te puedas perder esta experiencia. Digo por... No, no, no. Vos no sabés lo que es esto. Chiquitas de tres, de cuatro años... En la platea, vestidas de monja. ¿Qué te hacen? Que te dicen cosas como... La quiero, madre superiora. Y te dan unos abrazos que yo no sé si le darán alguna tía en la familia. O alguna madre superiora, de verdad. Que me adoran. Yo les digo, hola, llegó la nona. Y no me dan bola. Regalo, regalo. Y también ocurre... Yo traigo regalos y no me dan bola. Hasta que al final uno dice, uy, llegó la nona. Pero así esos abrazos así. Sí, de vez en cuando me los dan. Digo que además de la historia y de los protagonistas ocurre en un momento en el que también la iglesia está pasando por todo un reenamoramiento. O sea, los fieles a la iglesia católica, la figura de Papa Francisco, ¿no? También es una cosa que se ha generado en la gente como una atracción diferente a años anteriores, ¿no? Está linda la cosa. Todo listo. Bueno, trabajo con tu mujer, ¿sabías, no? Sí, está con mi mujer en una obra que en el teatro ha leído. Que la aplauden muchísimo cuando actúa y ahí no aplauden a nadie, ¿eh? Mañana van a estar, martes. Mañana. Martes mía. Me mata que te cuento. Porque no sabe nada. ¿Te dieron un aplauso? Sigue siendo, sigue siendo, marido. La única que aplaudieron fue a ella. Divina. Es divina esa chica. Son todas actividades excelentes. Sí.